Hoy te traigo una aplicación muy fácil de usar, muy útil y la encontrás en Play Store, se llama FlipDND Se instala rapidísimo porque es muy liviana Esta aplicación lo único que va a hacer es que cuando pongamos el teléfono pantalla para abajo se va a activar el modo no molestar La primera vez que abrimos la aplicación nos va a pedir los permisos para poder activar el modo no interrumpir Puede parecer una aplicación muy simple pero es muy útil porque con solo voltear el teléfono para abajo No vamos a recibir ninguna llamada ni ninguna notificación Desde el engranaje de configuración te fijas que esos dos tiles estén activados Desde abajo a la derecha podemos activar o desactivar el modo no molestar Pero es mejor que la aplicación lo haga automáticamente al poner el teléfono pantalla abajo Con ese sonido de silencio nos indica que se activó y al levantar el teléfono se desactiva Y cuando tengas que desinstalar esta aplicación, seguí estos pasos Mantén apretado el icono, toca información de la aplicación Toca almacenamiento y cache, ahora liberar espacio de almacenamiento Toca aceptar, das un paso atrás, tocas en desinstalar, aceptar y listo Con esto ya tenés perfectamente desinstalada la aplicación Si te quedó alguna duda o consulta déjala en los comentarios Deja un like, suscríbete y activa la campanita Gracias, nos vemos en el próximo video Gracias, nos vemos en el próximo video Gracias, nos vemos en el próximo video